¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error connection lost Minecraft. Capítulo 1. Cómo reparar error connection lost Minecraft ajustando DNS. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa Red. Pulsa en Ver conexiones de red. Tras ello, da clic derecho sobre el adaptador de red y selecciona Propiedades. En la ventana que se abre, selecciona Habilitar el protocolo de Internet versión 4. Pulsa en Propiedades. Ahora vas a activar la casilla. Usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Tras ello, ingresa las direcciones a usar. Pulsa en Aceptar. Capítulo 2. Cómo reparar error connection lost Minecraft desde CMD. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Da clic en Ejecutar como administrador. Pulsa en Sí para abrir la consola. Ahora, en la consola ejecuta el comando ipconfig barra flushdns. Pulsa Enter. Después libera la IP con el comando ipconfig barra release. Tras ello, renueva la IP con el comando ipconfig barra renew. Finalmente, vas a restablecer Winsock con el comando netch winsock reset. Pulsa Enter. Para que estos cambios se apliquen, debes reiniciar el sistema. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 3. Cómo reparar error connection lost Minecraft actualizando Java. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa Java. Da clic en Configurar Java. Ahora, en la pestaña Actualizar, da clic en Actualizar ahora. Puedes comprobar si existen o no actualizaciones de Java disponibles. Capítulo 4. ¿Cómo reparar error Connection Lost Minecraft desinstalando complemento? Para iniciar, pulsa en Inicio y selecciona Configuración. Ahora ve a Aplicaciones y da clic en Aplicaciones instaladas. Aquí, ubica el complemento de VPN llamado Hamachi. Pulsa en los tres puntos y da clic en Desinstalar. Debes confirmar esto y dar clic en Sí para abrir el asistente. Tras ello, sigue los pasos del asistente para desinstalar esta utilidad. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.